¿Qué tal? Bueno, como se darán cuenta, hoy no me ven la cara porque estamos viendo lo que va a ser este video que es, a mi entender, la selección de mis señuelos para pescar, por ejemplo, en la Laguna de la Facultad que es donde yo estoy llevando gente a pescar. Y todos mis clientes quieren saber cuáles son los señuelos que lleva el vasco en el chaleco, que después vamos a hacer un video de cómo se arma un chaleco. Esto se va a dividir en tres videítos. Ahora yo primero les voy a decir cuáles son los señuelos y luego vamos a ir uno por uno explicándoles a qué grupo pertenece y cómo trabajan y en qué momento se deben utilizar. Esto es para que vean la cantidad de información que hay y cuánto falta, digamos. Les aclaro una cosa. Estos son señuelos que yo he elegido pero que pueden existir genéricos o algunos que los reemplacen. Pero yo, como tengo estos, utilizo estos. Bueno, vamos a empezar primero por este muchachito que es el Waycrank de Kifish, un señuelo de subsuperficie. Luego viene el Subwar 7, un señuelo clásico, también de subsuperficie, y el DT1 que, como verán, le tuve que cambiar los triples porque me los destrozaron. Es un genérico. Luego viene mi señuelo, el Taranga, un clásico en esa laguna, un solo anzuelo. Como verán, está herido y eso que tiene una sola salida. El Whopper Plopper de la firma Payo o el genérico de Kifish, que también ha andado muy bien. Este muchachito, que es el TNT de 9,5 centímetros de Marine Sport. Bueno, la clásica rana rubí, uno de los mejores señuelos. La original tailandesa, que es muy buena y tiene una pintura espectacular. La copia de Payo, que está nuevito porque lo voy a empezar a utilizar ahora. Otra rana tailandesa, que es un paciente que anda muy bien, espectacular. El paciente de Nelson Nakamura. Otro paciente nuevo de Redfish, que es muy, muy bueno. Como paciente tiene un ruido, tiene un rattling muy bueno. Estos señuelos, que después vamos a hablar, que son señuelos que, como venían, no servían. Y yo los tunié, y hoy son dos de los mejores señuelos. Son paseantes también. La ratita de Sena. Un popper. Otro genérico más, que no servía, y al ponerle rattling y un eje abajo, también es muy bueno. El popper de Maruri, también excelente. Y después, llevo el anzuelo para ponerle gomas, con una cucharita, y con un resorte acá. Que esto lo trae la firma Payo, que adosa muy bien las gomas que le quieran utilizar. Esta goma, que a mi entender, es la que mejor anda en la laguna. Ya la vamos a ver en este pescadito, que tiene una colita muy atractiva y articulada. Y este gusano, que también es muy bueno pescando. El patito gigante de X-Fish, que es uno de los que me ha dado las tarariras más grandes, a pesar de lo que la gente cree que se ríe. Los señuelos grandes, como dicen los chicos, garpan muy bien. Esta rana tailandesa, que es una rana paseante, que tiene unas patas que la hacen muy atractiva, y que sirve para pescar en lugares donde hay enganche, porque tiene el anzuelo hacia adelante. La bat line de los brasileros, o su genérico de X-Fish, que también es lo mismo y anda muy bien. Y estas dos ranas de X-Fish, una con una cucharita atrás, que es una de las ranas que más satisfacciones me ha dado. Ya he cambiado tres o cuatro veces de rana, porque me las han roto todas. Y esta, que es una rana plop, que también anda muy bien. Y esta, que es una que fabrico yo, para mí, no las vendo, pero las fabrico para mí, que también me da muy buenos resultados. Es una rana bastante importante en cuanto a su tamaño, digamos. Bueno, este es cortito. Ahora después, en el próximo video, que va a salir atrás de este, vamos a darle la explicación de cada señuelo, y cómo se utiliza y a qué grupo pertenece. Ejemplo, al grupo de los paseantes, al grupo de los poppers, al grupo de las ranas de goma, o gomas, por supuesto. Nos vemos en el próximo video. Este es cortito, pero el otro es la continuación de este, donde tiene la explicación de cada uno de los señuelos. Hasta luego.